¿Qué pasa con el partido de la y 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 el partido de la es verdad, pero yo creo que él, por lo menos Félix yo por lo menos Félix, creo que como quiera se iba ahí ahí se simuló un alejamiento tan tan perfecto que inclusive había quienes perteneciendo a la estructura de la fundación del presidente decía que tenía ciertas dificultades económicas y que Félix Botista se negó a contribuciones, no me lo pueden mentir porque sabe que yo digo cosas que sean disparates me dice alguien que no es verdad, yo digo que me lo digo pero Félix tenía que contribuir, no, lo que pasa es que si yo te ayudo a ti, oye mi amor si yo tengo una fundación y te digo a ti, mira ah, yo digo ya, exacto yo tengo, mira, nosotros necesitamos dar 10 mochilas, y tú dices, bueno, yo fui empleado, pero eran gente de qué pero de la fuerza, que él no ayudó a gente de la fuerza o gente del PLD decían de gente de la fuerza, que él se negaba a dar algunas contribuciones porque se simuló, además yo me lo creí y yo decía en algunos escenarios tú sabes que yo investigo y donde yo investigué, no hubo una forma, o una fórmula que se creara que pudiera llevarte a un punto en el que pudiera coincidir mínimamente Leónel Fernández y y Félix Bautista bueno, pero es posible ni por teléfono, en ningún sitio bueno, pero pero, pero, pero y él aclaró que fue por casualidad no, 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 pero pero también ve que a él lo sacaron de la ecuación, en la fuerza del pueblo a él lo sacaron de la ecuación porque cuando el problema se almó entre Danilo y Leónel si Félix Bautista hubiera tenido la misma supremacía que tenía no se hubiera dado de esa manera por lo menos de esa manera yo dije ayer aquí porque esta crisis la dirigieron yo dije ayer que se iban a seguir marchando por etapas porque comienzan a hacerse a darse una serie de reuniones en la que óiganme bien miembro del más alto nivel del PLD que se saben que ya se está cocinando la propuesta de que Danilo último precedente de importancia de ese partido es presidente de la república preside el Partido de la Liberación Dominicana como si él entiende tiene la mayoría para hacerlo hay un grupo que se está oponiendo internamente hay un grupo y yo dije aquí antes de que antes óigame de las elecciones desde que yo sabía que iba a perder las elecciones en primera vuelta que fue mucho tiempo antes yo dije hay un grupo de dirigentes si ustedes lo recuerdan que se está reuniendo y están responsabilizando y lo van a hacer públicamente después del 16 de agosto a Danilo Medina es responsable de sacar el PLD del poder y a Leonel no yo no sé de a Leonel yo estoy diciendo que hay ahí adentro que demás cosas no porque si la agarra dentro no porque si la agarra dentro si la agarra dentro no no se la agarra dentro no yo no sé cuál han dicho que fue Leonel o no fue Leonel ahora si yo hubiese sido Leonel y mira que lo confronté aquí por la posición que asumió mi partido si yo hubiese sido Leonel Fernando yo hubiese hecho exactamente está bien yo no digo para que tú te claras yo no 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 mi hijo Isaías de 13 años perdón Edi yo no digo que la estrategia no fuera buena para él lo vas a hallar no era no era buena para él esa fue su buena estrategia para él ahora él no puede él no puede tratar de capitalizar esa estrategia que él hizo y se la jugó depende yo no te lo digo hoy no tiene muchos senadores ya sí oye yo te estoy hablando dentro del partido de la liberación los compañeros tú sabes por qué él no tiene ahora el partido en más del 5% porque calculó la alianza y dejó que las cosas internas de cada partido político con el que se alió hay que esperar quedaran en manos de quien encabezaba esa organización y no se enteró primero que adentro pudiera haber gente que tuviera la simpatía de la mayoría y además también no colocó candidaturas fundamentales en provincias fundamentales por apoyar a los aguacates y entonces disminuyó el margen porcentual de votación tú dices quién el partido reformista el FUPO la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo no presentó candidaturas en muchos sitios los aguacates claro porque él sabía porque él sabía que Bauta salió a decir que iban a apoyar candidatos al PNB porque sabía porque sabía que eso eran gente que iban para donde no pero que jugaban que como quieras sacaban el 5 entiéndeme que es lo que te digo no te estoy diciendo que era la estrategia el 5 el único deseo de Leonel Fernández era desbaratar el partido de la liberación dominicana oye siendo Leonel siendo Leonel oye oye si yo hubiese sido Leonel si yo hubiese sido Leonel yo pienso en que él era el presidente de ese partido y hubiera convocado la base de ese partido el congreso de ahora de noviembre lo hubiera sacado oye oye lo que te estoy diciendo yo no lo hubiera primero abandonado como él lo abandonó porque la historia hay que contar Jemma mira yo no voy a hablar de Leonel Fernández que Leonel Fernández no es peledeita y yo ahora mismo no es fupita y ahora mismo yo tampoco estoy en política el que siga creciendo el fupu el que siga creciendo no es problema yo te voy a hacer una pregunta yo tengo que ser coherente y parecería incoherente el yo decir aquí o hablar cosas que pudieran beneficiar pero mi amor pero ese es el aliado de ustedes pero si si alguien le debe a Luis la ganancia de Leonel Fernández que se dedicó a desbaratar el partido de la liberación dominicana tirarnos al pueblo a la calle a desacreditarnos a maltratarnos pero tú dices que tú no lo harías ahora yo te estoy diciendo como político que yo Eddie Alcántara si me hubiesen hecho lo que le hicieron a él ¿qué fue lo que le hicieron a Leonel Fernández? ¿y qué fue lo que le hizo al partido? ¿qué fue lo que le hizo? él deberató el partido de la liberación dominicana le cerró las estructuras se largó para allá se olvidó que era peledeita hizo un partido aparte un apartheid maltrató muchísima gente la mayoría de gente que está excluida y que hoy no ha subido y no hay nadie es porque el primer sectario fue Leonel Fernández yo no lo conocía un hombre privilegiado que se negó a sí mismo que tuvo la legitimidad más grande que ha tenido cualquier gobernante sin redes ni nada y lo que acusan al partido de la república mira yo estoy diciendo aquí yo eso soy yo si había un hombre que debía ser y no hizo fue Leonel Fernández mente brillante de todo congeló la estructura del PLD está bien pero yo quiero terminar la idea yo respeto tu posición y entiendo que tú tienes razón para tú decir lo que está diciendo yo que no estoy dentro del PLD que combatí no a Leonel sino a lo que se hizo dentro de mi partido para apoyar a Leonel todo el tiempo en el proceso de lectura es más hasta el extremo que hay un expediente de 400 páginas que no he retirado ¿cuál es tu partido para yo saber ahora? porque él se lo chupó también porque se te olvidan que fue él que se lo chupó yo fui parte de que se chupó yo sé que no pero él fue el que se lo chupó yo me chupé un chín ¿tú sabes por qué me chupé un chín? a mí me hicieron menos que Leonel y me chupé casi la mitad ¿por qué? porque tú tienes que tener dignidad y yo te voy a decir una cosa aquí hay gente que creen que porque tienen un cargo público porque son los jefes de los partidos pueden arrastrar a todo el mundo y creer que uno es iliputiense y que uno es basura internamente y que pueden hacer con uno los que le da la gana y habemos gente como el caso mío que yo no lo permito yo soy amigo del amigo y respeto a todo el mundo pero tú no puedes entender que es una basura entonces yo tomé una decisión porque en el momento que se necesitaba en mi organización lo defendí como nadie hasta le tenemos que se lo arrebate al gobierno de la mano con un grupo de gente que he dicho o sea de paso han dicho no pero no digas que tú solo bueno pero antes de yo entrar en la jodía en los jodios procesos perdieron de 13-13 entonces oh suerte yo le di suerte tú vas a decir que yo soy preparado le di suerte tú eres la sabache la sabache entonces que pasa lo entregué en las manos cuando yo podía hacer lo que yo quisiera e hicieron una estructura que yo la permití y me dijeron a mi que no lo permitiera mucha gente lo que estaban a lado de él y lo permití pues resulta que después empujón y empujón y querían tratarme como basura como un sello comígrafo para hacer de eso una compañía así es que y yo me regué eso es menos que los que le han hecho a leonel fernández y que yo hice ya tú eres líder no leonel se lo hizo a mucha gente y ahí está lo que pasa es que hay que saber leonel se lo hizo a mucha gente leonel se lo hizo a mucha gente no yo no sé mi amor porque yo no estaba adentro yo te digo a ti que hay gente que toman decisiones por ejemplo a la gente que se lo hizo entonces se quedaron con leonel se quedaron en el partido se quedaron en el partido con danilo porque danilo porque danilo le daba la oportunidad de conocer a los compañeros porque leonel se volvió elitista y sectario elitista y sectario eso no te lo voy a discutir elitista y sectario el obrero del PLD todo el tiempo y mira te voy a decir una cosa ha sido danilo medina eso no te lo voy a discutir y mira te voy a decir una cosa danilo medina te veía a ti el dirigente de allá yo solo te veía te escuchaba de una llama de una llama te veía y te escuchaba eso es verdad ahí te lo compro ahora hay gente que toman decisiones porque no eres el presidente del partido tú sabes lo que ella renuncia en un programa de televisión no no fue un programa en un programa de televisión en una locución que renunció una locución pero no en un programa oye nos mató a muchísimo el corazón porque ahí hay gente que yo aunque siempre he seguido y seguí y le agradezco a danilo medina yo soy peledeísta cuando yo vi eso yo quería morirme cuando yo vi eso yo quería morirme porque yo trabajé tanto con leonel fernández como con danilo medina como con todo con con el que fuera él no debió irse de esa manera tampoco ni de si van para afuera porque no era solamente peralta que se iba para afuera y marchena eran todos los que se iban para afuera tú me comprendes peralta se sintió duro como martillo entonces entonces peralta daba tan duro que los clavos no parecían de acero parecían clavos dulces como lo dejaba yo te estoy diciendo como él tenía algún nivel de sentimiento él no pensó en todo lo demás ¿por qué no pensó en todo lo demás? porque hace tiempo que se había divorciado de esa otra base que dejamos el cuero en el camino el cuero en el camino el cuero en el camino caminando pueblo por pueblo pasé a conocer a leonel fernández ¿oíste? que trabajamos que cuando era una vergüenza le daba pena a la gente ay tú eres peledeíta y como la pobre ella no va a ganar y uno habla entonces oye yo te voy a decir es más yo no vuelvo a hablar del partido aquí yo no voy a hablar del partido alguien se sacó un carrolada de eso de lo que el Rifforpe le dijo yo estoy al pasar yo conozco a alguien que se sacó un apartamento si se sacaron mucho si pero los otros no rifaban nada porque tampoco vamos a decir no se burlen porque los otros no rifaban nada tenían su funda los otros porque fue a mucha fuerza que se logró lo poco que se logró y hay mucha gente y hay mucha gente que puede ahora mismo volver a agarrar el jarrito igualmente porque está sin nada porque no todos robaron no todos se enriquecieron ni todos llegaron en chancleta porque ese es otro cuento no todos llegaron en chancleta pero los reformistas te lo digo no todos llegaron en chancleta que yo nunca batí lodo yo nací de dos profesionales y nací en el asfalto la madre del PLD que rifaban los reformistas rifaban mi abuela toda la vida rifaban y se rifaban claro que sí tú lo sabes tú lo sabes